La alcaldesa de Ciudad Mendoza, Dulce Romero Aquino, aseguró que los constantes recortes presupuestales tienen paralizada la comuna que dirige, al grado que han tenido que despedir a 15 empleados. Exigió a la CEPIPLAN una explicación pues los recortes de la federación no coinciden con el dinero que están entregando a las comunas en el estado de Veracruz. Bueno, lo que va del año, empezamos de enero con el 30% y hasta llegar a julio al 60% del recorte de la participación federal. Económicamente yo creo que han retenido un aproximado de un poquito más allá de 3 millones de pesos para Camerino Z Mendoza. Y obviamente esta bomba estalló después del 5 de julio en todos los municipios, no solo en Ciudad Mendoza. Y puede pensar que es por una cuestión de mala administración, pero es en los 212 municipios donde lo va a dividir de lo que llegue la bolsa del fondo emergente que están manejando, que son 800 millones, dividido entre 212 de acuerdo al 20% que corresponda, porque hay unos municipios más grandes y otros más pequeños. En base a eso yo tengo etiquetado un millón nueve mil pesos, pero no ha llegado a este fondo emergente. Precisamente es lo que yo hago el reclamo, los diputados no pueden estar nada más autorizando préstamos ni créditos, porque entonces van a endeudar más el municipio. De cada uno el municipio donde uno preside, sino lo que deben de hacer ese chiquito.